Con esta campanada, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Como, marcó la reapertura de Wall Street, que ha retomado su actividad con la presencia de solo una cuarta parte de trabajadores por la nueva realidad del coronavirus. Tras su cierre el pasado 19 de marzo y con la ciudad de Nueva York, aún sin haber comenzado su reapertura económica, la actividad bursátil en el parque ha vuelto en medio de fuertes medidas de prevención. Según la bolsa neoyorquina, la vuelta se produce por necesidad económica, especialmente tras comprobar que muchos corredores no han podido participar plenamente en las operaciones porque los dispositivos portátiles que usan para la apertura y el cierre no son accesibles fuera del edificio. Además, defienden que las acciones se operan mejor cuando el parque está abierto, se reduce la volatilidad y hay precios más justos, lo que ahorra a los inversores millones de dólares cada día.